La rompió el otro día en el debut acá en la pista que Mariana Genesio Peña va a interpretar a Madonna. ¡Epa! ¡Vamos! Olvíjate, le tiene que dar bien, Madonna a ella. Total, dejó a todos sorprendidos, quedamos todos con la... Sí, se nos cayó la mandíbula después de su primera gran gala en los cubos. Bueno, vamos a ver, en la calle ahora gracias a Jime le gritan, ¡Revelación! ¿En serio? ¡Revelación! Qué raro que te gritan, ¡Revelación! ¡Es muy largo! Sí, es un grito raro para que te griten, pero bueno, vamos a ver. ¡Revelación! Señoras y señores, atención, ¿eh? Hoy en la previa dijo que pasó el último fin de semana a compañía de alguien cercano. ¡Epa! ¡Epa! ¡Esta pista trae el amor! ¡Qué lindo, eh! Si nos fijan, el copi que ya está casado con Macarena Rinaldi... ¡Se casó! Bueno, ¿se están viviendo juntos o no? ¿En serio? Totalmente, el chato Prada que está casado con Lourdes Sánchez y tantos otros romances que han surgido en esta pista. ¡Hay más! Señoras y señores, tengo más para contar. Señoras y señores, se viene. La tercera pareja de esta noche van a invitar a Madonna, me encanta. Fuerte el aplauso para presentar al señor Rodrigo Jara y a la señorita Mariana Ginecío Peña. ¡Vamos! ¡Vamos, revelación! ¡Vamos, revelación! ¡Vamos, Mariana! ¡Qué bueno! ¡Hola, Madonna! ¡Qué entrenador ordinario! ¡Al fin se go, eh! ¡Uy, Madonna! ¡No, no! ¿A dónde está, Mariana? ¡Qué lindo! ¡No, muy buen! ¡Muy buen! ¡Cuidado, eh! ¡Está bien! ¡Ay, Madonna! Acá habla inglés todo, ¿eh? Acá, no, olvídate. ¡Ay, Madonna! ¡Ay, Marcelo! ¡Bien, bien! ¡Muy bien! Y hasta acá llegamos. ¡Ay, Julio! ¿Cómo andás? ¡Qué ropa, eh! ¡Qué ropa, eh! ¿Bien? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo venimos para Madonna? Porque después de la primera gala que la rompiste. ¿La rompí? Sí, la rompiste. Ya no puede ser. Ahora ya se acabó la revelación. Ahora sos alguien que ya está instalada. Espera no pasar a ser de excepción. Ahora sí, a romperla porque ahora decís, no, Mariana va a tener algo bueno. ¡Uy, qué presión! Y además Madonna vos decís, no, olvídate, la rompe, olvídate. Una mina que vivió afuera. No, encima después de Karina, que canta hermoso, pobre. Bueno, pero vos viviste afuera. Tenés un lookete neoyorquino también, así. Y es mi ídolo de toda la vida, así que vengo a destruir uno de sus temas. ¡Qué guay! ¿Por qué? No, está igual. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. Quiero agradecer a mis dos profes de canto, a Sol Montero y a Gabo Yamil, que me ayudaron a, bueno, a ayudar a este perrito a cantar. Porque para mí cantar es todo un issue. Ah, ¿sí? ¿Viste? Tengo un par de palabras en inglés. Ah, muy bien. Sí, es re difícil para mí cantar, me da vergüenza. Ah, sí. Pero caracterizado por ahí... Sí, sí, no, igual haciendo el Madonna ya está. Esa, qué sé yo, al vos estar así. Me la creo toda. Bueno, muy bien. ¿Y estás de novia este fin de semana? ¿Has conocido a alguien? ¡Epa! No, no, no. ¿Qué pasó? Sí, sí. No, no, me tomé un día de descanso con la pileta y un par de arbolitos y nada más. Ah, y ahí no se acercó nadie, la pileta nadie. Mi perrito. Ah, qué raro, ¿eh? No le vamos a desentir al perro. Bueno. Tendremos otra cosa. Tenés otra información. Ah, sí, tenés una información, pero bueno, no estoy muy bien informado. Bueno. Señores, se viene la tercera invitación de la noche. Vamos a ver.